Y episodio 20 de Olden Ring, gente, vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio, episodio en el cual derrotamos a Radan y pues tenemos aquí las 80 y no sé cuántas mil almas que vamos a gastar ahora mismo, vale, a ver, un poquito de aguante, igual ya no hace falta, destreza, destreza sí Y a ver qué más, a ver, tenemos un poquito de almas, sí, ¿serán suficientes para subir de nivel? Nunca lo es Voy a bajar el volumen, pues no voy a engañar en el episodio anterior, acabé un poco como las mierdas por el tema del mapa, desde el momento en el que no podía abrir el mapa, acabé tiltezo Vale, por aquí no estaba el caballero sabueso ese, el lobo, no lo sé, tenemos que hacer la misión del lobo, tenemos que hacer la misión de Millicent, tenemos que hacer un montón de cosas y sobre todo explorar esta maldita zona, que no es poco Nos hemos dejado un montón de cosas muy seguramente, así que toca que explorar Vale, aquí tenemos una mina, las minas las tengo que hacer, no sé cuándo las vamos a hacer Pero hay que hacerlas obligatoriamente Antes de nada deberíamos devolver Aquí, porque quiero mirar si se puede mejorar la chiquetana Y aquí, ¿qué pasa? Está más oscuro de lo normal, o me parece a mí, hostias Perro, nos han invadido Perforador Profanador de tumbas reales Qué mierda Me decía yo, digo, esto estaba muy oscuro Vale, ahora Hueso agarrante Ok Vale, esta Os dije que nos debería haber dado la invocación de la De la medusa Que no la tengo Vale, podemos mejorar la chiquetana Uno Queda de forja cinco Cuando tenemos, tenemos un montón de armas Esta la conseguimos en el episodio anterior Tenemos las byhander Esta la podríamos vender Esta no sé qué Y estas porque están a más uno Ya vienen a más uno de por sí Ah, no, es para mejorarlas a más uno Vale Tenemos dos ochigatanas a más quince Esta es la que usan los speedrunner Porque tiene el pisotón El pisotón es un arte de guerra Que lo podríamos conseguir en este episodio Y con ese arte de guerra Que está rotísimo Pues te desmorfeas el juego Vale, tenemos esta Que no está mal Por cierto, podríamos intentar luchar algún boss Que nos hayamos dejado Pero prioridad Explorar el mapa Vale, hemos mejorado ya La ochigatana más quince Lo cual no está mal Necesitamos más piedra de forja Y para conseguirlas Fácilmente Pues hay que pasarse Todos los bosses De las De las minas Que nos dan las esferas Para poder comprar Esas piedras de forja Vale, aquí ¿Qué? Vale, habíamos dicho Que aquí es donde se consigue Se consigue intercambiar Los recuerdos O las almas de los bosses Para que nos den O bien un arma O viene un encantamiento Esta yo creo que la podríamos gastar Y esta también Pero este El arma me llama Por cierto Podemos comprar armaduras Sí Está re carísima Pero son armaduras pesadas Y vienen bien Esta dicen que Es de las mejores del juego La de Arradam Así que podríamos hacer El esfuerzo De De comprarla Pero es que pesa demasiado Bueno Más adelante tal vez Pero comprarla Hay que comprarla Igual la compro fuera de cámara Me pongo ahí a farmear Bichitos de esos asquerosos Y la acabamos comprando Vale, aquí What? Eh, este ha muerto Ojo Vale Igual ese man No sé por qué Nos ha invadido A ver Tengo aquí El móvil Y no puede ser Vale, ya estaría Lo aparto por aquí Para que no escuchéis La vibración Y ya estaría Vamos a ver Que nos vende esta señora Ofrecer una esfera No tenemos esfera Comprar Por cierto Nos dejamos un mercader Con una espada Una espada pétrea De esas Llave espada Vale Nos piramos de aquí Aquí ya no hacemos nada Vamos a intentar Investigar toda esta zona Por cierto Tema árboles Siempre vais a encontrar En estos árboles Un miniboss O un boss Y os va a dar Movidas Para Para el vial de América Ok Así que tenerlo en cuenta Vamos a ir hasta Es que igual Deberíamos ir a otras Previamente Sé que nos dejamos Un boss Que era un toro En una de esas Cuevas Pero a saber Ya sabes Donde está Vale Vamos al 5 Con la rima Incluida Yeah Vale Para ir al 5 Había que bordearse Todo esto Que no es poco Ah Pajarito Quita Pues esa invasión Ni me la esperaba Ahí en el santuario Bueno santuario Cuando digo santuario Ya me entendéis Me refiero A la mesa redonda Pero vamos Que es el santuario De enlace de fuego De toda la vida Por mucho que le cambies El nombre Miyazaki No nos intentes engañar Hostia Pues tengo muchas almas Como para venir aquí A perderlas Ah 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 Viva Jesucristo Vale Ahí tenemos unas ruinas Es una iglesia Son unas ruinas Las iglesias Para todo aquel que sea nuevo Suele haber Una lágrima Sagrada Para mejorar Para mejorar Nuestros viales Y aquí Ya hemos estado Entonces No creo que haya nada Hostia Hostia nos hemos ido A tomar por culo Ah claro Pero es que había que bordear Todo esto Para poder bajar Por eso digo que esto Del sistema de cordilleras A los brezos de wild Está muy bien Pero Este juego está muy exagerado ¿Por qué? Porque encima Es que no puedes trepar En celda brezos de wild Decías Hostia vale Tremando a montaña No veo que hay detrás Pero Tengo la posibilidad De trepar Me la subo No me la subo Puedo descansar Puedo seguir trepando Pero aquí Aquí nada Vale Esto es necrolimbo Y ta perro Así que es un poco Lo que le echaba yo En cara a este juego Que las cordilleras Si está muy bien Mucha cuesta para arriba Mucha cuesta para abajo Parece la Sierra de Madrid Pero no ves un culo Más que nada Porque estas Montañitas Te tapan la visión Totalmente Y si pudiera decir Vale Pues Os saco un palo De selfie gigante Que los hay A ver ¿Dónde están los miradores? No hemos visto el de aquí Vale Aquí Aquí tenemos un mirador Que puedes ver toda la zona Pero A lo mejor ese mirador Está a tomar por culo ¿Muero? Es que no sabría decirte Ahora mismo Cómo llegar a A la maldita cueva Es que tiene pinta De estar Vale Aquí abajo No puede estar Aquí Maybe Sí Sí Aquí puede ser Laura Igual no O igual sí Vale Galería de Gael Aquí nos dejamos Tremendo arma Haruke Creo que para esta zona Ya sí que tenemos nivel Vale Vale Aquí cómo se baja Por aquí Ok Vale Punto de la Jiji Aquí hay que hacer La de Spline Torzado Ah Qué pena Por cierto Estos enemigos También Son como de piedra Y no le quitamos Ni mierdas Bueno Ahora mismo Sí Porque tenemos Mucho nivel Pero Por lo general Están más duros Que una piedra Calla Hostias Hostias Bukake Bukake Ostras Que no ha mirado La vida Ah Qué bien 43.000 Almas A la Verga GG Cuando se juntan Así Muchos enemigos Malo Vale Otra vez A la misma Por suerte En este juego Se puede correr Mientras vas agachado Por dios Por dios Fíjate si hay opciones Para fijar enemigos Elige la más lejana A ver Donde están mis almas Por aquí Vale Hemos dejado aquí Un ítem Nada importante Y yo me pierdo Y yo me pierdo de aquí Voltereta Man Bueno Hostia Todo lo que viene Por ahí Vale Aquí tenemos Una puertecilla Que se da tipo atajo Y ahí tenemos Un boss Nos hemos dejado Las piedras De afilar Por el camino Sí O sea Las piedras De forja Para ver si No Faltaban Faltaban Como mil puntos Maldita sea O sea Hemos venido Por piedra de forja Y no las estoy pillando Típico Es que me interesaría Gastar estas almas Date quieto Guarro A chupar la trompeta Vale Pues igual Con el alma Que hemos recogido Con la runa Es suficiente Para subir un nivel Subimos un nivel Y le damos al boss A ver Esta puede ser Suficiente Subir de nivel Igual ya subir Más de estrés Hostias Por 100 puntos No me jodas Cuantas veces Me ha pasado Eso en la serie De quedarnos A 50 puntos 20 200 100 50 Es una vergüenza Luego me subo Que vida es necesario Vida Destreza Me voy a subir Destreza Porque sube Dos puntos Luego ya subimos Vida Y demás Disculpad Que voy a Desenchufar Esta vaina Quiero Quiero mi pinga En tu culo Ir conmigo La vida La vida La vida Y ahora si Una vez Hemos gastado Todas las almas Y ya ese boss No nos puede quitar La dignidad Ni las almas Pues nos vamos Al baos Let's go A ver Puedo ver Por aquí Un poquito De que se trata El combate Vale Es un Un dragón De magma Ah no puedo salir Claro Tiene lógica Es un boss Como vas a salir Vale Pues Pinta jodido Por la zona En la que estamos Que es Kaelith Kaelith La zona Donde Cualquier cosa Te revienta Vale Pues le pegamos Y él a nosotros Joder No veo Yo me he dado cuenta Que en este juego Meten como muchos Bosses en Zulos Bosses gigantes En Zulos Para que te den Si o si Ah que bien A este ya le matamos Pero bueno Y si Que Ahí le metemos Sangradito No se que El fuego Igual No es lo Más óptimo Ah que bien Que fresco La verdad es que Vamos bastante Chetis O sea Fijaros el daño Poca broma Y si Kyo Vale Velo lunar Esto es otra Katana Mágica Y pues eso Tiene daño Mágico Y tal Pero no es lo que Estamos buscando A ver Nos ha dado 50.000 almas O algo así No verdad Ah vale Teníamos para añadir De esto Pero cuantas tenemos Vale Pues nada Dos viales Que tenía ahí Para gastar Para añadir Que diga Y no lo hemos hecho Vale Esto donde nos lleva A parar Necrolimbo Mira el necrolimbo Todo el rato Ah vale Pero a esta zona Imagino que no se puede Llegar Sin traspasar Esa mina No O sea Esto es zona nueva Inaccesible O me he fumado Siete A ver Tiene pinta De que me he fumado Siete Ah Vale Ahí abajo No hemos ido Nunca Creo Si no Esa iglesia La habríamos visitado Esa es la tercera iglesia De marica No No puede ser Porque si no No tendríamos El vial De marica 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 Ostras A ver Dime Que es iglesia De tal Iglesia De tal Si Aquí hemos estado Obviamente O sea Donde he ido Ok Pensaba Que estábamos Por aquí Por estas aguas Pero Vale Pues esa Mina Queda ya registrada La galería De Gael Gael Del Dark Souls 3 Obviamente Vale Donde estaba la otra Era por aquí Aquí Si la tengo ya marcado Vale Donde hay un punto cercano Pues aquí Otras A ver Esto está sonando mucho He subido la refrigeración Si Vamos a subirlo un poco más Ojalá encontrarme con Con Milicent Otra vez Que ya tocaría Vale Donde estamos yendo Ostras Hay enemigos Colgado en globos Eso es lo único Que quiero Poder abrir el mapa Cuando quiera Aunque me persiga Un puto dragón Me da igual Aaaaaa 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 A ver Vale Va muy bien Es por allí Y aquí Mucha peña Mucha peña Reventada Vale ¿Os acordáis Que había Tortugas de estas gigantes Que no sabía Cómo Bajarlas Es que estas No tienen Mierda en las uñas Para quitarle Aspadazos Entonces no sé Qué hacer Tengo Mi Mi teoría De que hay que darle Con un gran garrote O algo así A los Power Bazinga Pero bueno Eso ya Me lo decís Vosotros Vale Aquí tenemos Otra cueva La que no recuerdo Es la Del toro ¿Os acordáis Que vimos Una cueva Con un toro Ahí había Dos caminos Totalmente Secretos Y ocultos Vale Mina De cristal Raya Lucaria Tenemos 9000 Almas Así que Pay attention Toma Vale Aquí hacemos Más daño Se nota Que es Segunda Zona Del juego Lo que sí Que debería Haber hecho Es Ponerme Más Viales De magia Por lo menos Un par Tenemos 11 De vida Tú A la hora Pues sí Que lo voy A hacer Sí Vamos a volver A la hoguera Nos vamos A poner Un frasco Más De estos Azul Que no se Tarda nada Y con eso Ya vamos Mejor Subir De nivel No podemos Subir De nivel Memorizar Hechizos Aquí nos Cabe Otro Más ¿Cuál Podríamos Poner? Que yo Creo Que esos Tres Que tengo Son los Mínimo Y los Claver Vale Reduce El daño Vale De este Sé que hay Otro Lo puse En twitter No sé Si Lo habréis Visto Vale Viales Así Unas Cargas Vale Así 10 y 2 Not bad Pues de minas Va el episodio De hoy Let's go De todas formas Las minas Tienen como Mucho camino Secreto Mucha Bifurcación Mucho chance A A perderte Pero lo que Sí que tenemos Que hacer Es pillar Las Las piedras De forja No van a ser De nivel 4 o 5 Pero bueno A ver Palanca Ah no se mueve El artilugio Que bien Como me gusta Estamos mamadísimos Para esta zona Pero claro Pasa por Por cruzarse El bosque Sin Sin buscar En profundidad Déjate de magia Esto que es Cidra de forja Me sirve Me sirve También El Laura Hostia Con los magos Irás a tomar Por culo Pesados Madre mía Y el chiste Es que El boss Lo pondrán Al final Y por supuesto Sin Sin punto De la Vale Vale Tete Tererere 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 Toma Bobo Tan duros Vale Dime que Aquí Ostras Ostras Dime que Aquí Hay un Punto Guardado Pero no O un Punto De la I I Bueno Aquí hay Cofres Y hay Cosas Aquí Eh ¿De dónde Salen Esas flechas? Pero bueno Vale Espero que no sea un teleporte esta cosa Cuchillo de cristal O sea Tenemos espada de cristal Y cuchillo de cristal Buena Espero que quede poco ya para el boss What the fuck Más para abajo Incluso Poder Ahora si me tienen que poner un Punto guardado Digo yo No 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 Por cierto Como dato Todas las armas que tengan habilidades de magia, fuego, etc suelen escalar o se suelen mejorar con ese tipo de umbra piedras para que lo tengáis en cuenta a ver, voy a echar esto yo creo que ya vale cristaliano toma, toma, toma y zas, ostia lo que le he quitado flipas toma, bobo al final me mata por bobo easy kill vale, se nota que estamos sobre level para esta zona, pero es lo que hay si quiero comprar las piedrecitas pues toca que matarlo vale, nos ha quedado claro que en la zona de Kaelith en la galería de Gael no era una mina como tal era una dungeon para una espada espada y creo que es una que no quería quería otra este que nos da ah, si este es el que nos hacía parrios creo que la armadura de este también la puedo comprar ahora miramos en la tienda a ver tú puedo mejorar esto no igual eso sí vale, vamos a hablar con la bruja las brujas las de la tienda vaya son muchos preguntáis por el tema de los encantamientos podéis comprar esto sello de los dedos y con esto vais tirando hasta encontrar otro a ver a ver que puedo comprar ostras solo tenemos estas la de nivel 1 y nivel 2 quizás o sea nos hemos dejado un montón todas las minas del juego sin más vale este man nos pedía que le ayude pero no conviene vale ya lo veremos más adelante o la segunda partida lo hice le hice caso y luego cuando le ayudo resulta que tremenda cagada hasta se va ok vale pues nos piramos de aquí que más podemos hacer aquí si volvemos hay un boss doble lo cual nos va a partir la cabeza aquí esto si está marcado aquí es por algo vale había una mina que fui fuera de cámara digo vale lo hacemos cuando cuando empiece el episodio creo que es esta de aquí puede ser a ver que me ubique creo que sí que me di una vuelta con el caballo y acabe ahí digo bueno pues empezamos aquí el episodio pero luego empecé a hacer las malditas guías para que luego haya tanto desagradecido a ver voy a pasar de largo a ver si por casualidad ostras si hay que dar a la palanca es que no está hecha si está hecha no hay que dar a ningún sitio vale está hecha esta no era quita bicho no ves que era nivel 1 y yo nivel 80 que son tontos macho esta no era donde era sería aquí no vale aquí es donde estaba el arte de guerra que os decía del hielo del pisotón vale donde estaba donde estaba donde estaba donde estaba sé que era un río río de donde pues no lo sé pudiera ser por aquí perfectamente pero es que no es que tiene pinta de ser esto pero es que no es este igual igual era este la mina del negro limbo pero es que tampoco me suena era como más al otro lado que me suena que era esto pero si ya está hecho no puede ser no era por liurnia no tiene pinta pues igual era aquí todo el rato pero no es aquí donde hemos cogido no esto parece de un nivel más bajo de todas formas si no hubiese estado aquí habría objetos que recoger eso está clarísimo también dijimos que en este episodio íbamos a ir fuck a necron que estaba en el necrolimbo igual aquí no hemos asustado pero nevermind aquí no hay nada había un boss creo que sí aquí está chucho por ahí ya no subes vamos a bajar aquí por si hubiese un boss que si lo hay creo que ya ya sé cuál es el devorapiedra ese tragapiedra o no sé qué si aquí ya hemos estado seguramente a ver quieres estate quieto coño aquí era aquí era donde el tragapiedras ese como se llame era un gigante normal y corriente pero duro ya hemos estado pues nada otra mina que no es vale vamos a necron que es aquí allá había un bosque os acordáis el bosque ese que había osos raspando troncos pues ahí en teoría cae el meteorito de radán cuando le matamos y se abre tremendo bujero por esta zona y por ahí en teoría donde se sigue la misión de Rani se llamaba la bruja esa no lo sé a ver más al sur bastante más al sur pero con los putos osos ah vale aquí no sé si hemos estado alguna vez creo que sí no fijaros aquí tremendo de cráter que se abre vale vale por aquí como bajo esto no recuerda al cráter ese del norte del final fantasy 7 que se bajaba igual así en espiral hay muchas hay muchas también las manos de los celda el mímico que se combate es tremenda refe ocarina 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 cuando luchas contra dark link que ya sabemos que miyazaki le molaba el celda o sea miyazaki viene de la época esa en la que salió mayor asmask y la gente pedía más celdas desarrollo así en plan oscuretes y tal celdas más para adultos pues esto nació un poco por eso por ese tipo de público que es otro rollo mucho más difícil a ver a grasa sopor soporífera eso que es para dormir a ver y ahora aquí por dónde por allí detrás me voy a poner esto porque no veo un culo o sea la única que queda es saltar por esta ventana ok ciudad eterna chuchuchuchuchuchuchun ui digo me mato aquí hay que hacer parkour lo cual no me gusta mucho la verdad un dito otro dito Un burbujilimo de esos ¿Os acordáis en Dragon Quest? Que había enemigos De ese palo Oye, y para subir aquí, ¿qué? Ostras Pero bueno Arcorúnico me sirve Son ascuas Y ahora la idea es bajar ahí Eh, que no desaparezca Vale, me sirve Y aquí, ¿what? ¿Por aquí? Y dale con las cosas del PvP Que no quiero PvP Perro Y ahora forja 5 Necesitamos 5 de esas Para mejorar la Ochiquechana Aquí podré bajar, by the way Ah Sí Vale, aquí hacemos el zigzag Runas A la hora Vale, tenemos una Crucis Vale Primer punto de la Jiji Hostia Que me pringo todo Vale, bien Tiramos cosas al suelo Why, why not A ver, disculpa Creo que voy a parar el vídeo Porque necesito recoger esto Vale, continuamos Madre mía No hay episodio Que no la líe en algo Y tenga que hacer pausa Madre mía Vale Estamos en Canekron Aquí es donde estaba el man ese El lobo Eso es para la tienda Pero bueno He visto soldados que resisten menos Voy a matar a todos Posiblemente Vale GG Lo que no sé es donde estará el tipo ese Item importante Lagrima de no sé qué Eso no sé si será lo que se usa para el renacimiento Con la bruja aquella que matamos en dos episodios anteriores Ah Hidra de forja 5 Esa es la que quiero Pero bueno No serán ustedes son Goku Pero bueno Estoy gastando estos a lo tonto Pero Es lo que hay Habrá otro punto de la Cerca No Y no Runa dorada Ese man Tiene pinta de que nos va A abrir la cabeza Te calmas Te calmas Te calmas Te relajas Hostias Que es un látigo también Vale No me ha dado el arma Que es lo que quería yo Pero bueno Y esto que es Vale Aquí está el combate Contra el legendario Mimic Que es un clon De tu personaje Y un combate Muy muy jodido Así que Esto no sé si va a servir Pero yo lo que quiero hacer Es lo siguiente Me voy a quitar Toda la armadura Y todo Todo el equipamiento Y cuando ya salga Mi clon Me voy a poner la armadura Esto puede salir bien Puede ser una genialidad O puede salir muy mal Voy a quitar hasta los talismanes Esto es tremenda Refe a A Zelda Voy a poner lo que sea Esto mismo Y esto mismo Yo que sé Y ahora él Va en pelotas A ver Que esto es un poco de guarro Lo suyo sería No esperarse Este combate Ni un enemigo Que sea un clon tuyo Pero A A ver estudiar Se puede ser más guarro Si Pobre Pobrecito Va Bichislates Ay Que penita Me mete puños Vale Ahora sí Puedo ponerme Mi armadura A ver A esta conclusión Se puede llegar De la otra forma Que es que te reviente 80 veces Y luego decir Ah coño Y si me quito Toda la armadura Y tal Me reventará Menos Máscara de lágrima Playa Y Punto de la Todavía no tenemos Para subir Un triste nivel Pero bueno Ahí está mi strat Para este boss Que si hubiese entrado En más Hubiese sido Más épico Pero Hay que usar Un poco El coco Vale O sea Está muy bien El combate Y tal Lucha contra El optimismo No sé qué Celda Refre La pillo Pero Si en este juego Te puedes quitar La armadura Convertir a un boss En una mierda Pues Lo haces Y te callas Y punto Y es lo que hay Vale No sé si el El Don Lobo Estará por aquí Don Lobo Está usted Por aquí Ahí Laura Estará más adelante De todas formas Ahora mismo Vamos a ir a por La invocación Del mímico Porque Es como El modo fácil Del juego Vale Está un poco Bastante A tomar por el culo No os voy a engañar Ah Mariposa naciente Vale Esta zona Es más de De lo mismo Os acordáis Que luchamos Contra Un ciervo Al cual Había que Hacer que aparezca Activando Unos pilares Pues aquí Más de lo mismo Creo que es Otro Ciervo Machetado Obviamente Porque esta es Otra zona Con más nivel Pero bueno Para ir Al Mímico Es por aquí Son zonas De saltos Y cosas raras Ah No es un camino Intuitivo Ni mucho menos Uff Y luego Aparte Eso Que seguramente Nos partan El orto Otro Ascua Me sirve Habría que ir Por allí Y no lo sé Yo voy a ir Para abajo Bueno Igual Demasiado Para abajo I 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 Let's go. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Bueno, me haría gracia perder casi un nivel. Por esta tontería. Eh, si antes no estaba. Dios. Eh, que este no es. Ostias, como que pegan, ¿no? Vale. Pero ahora, ¿en serio? ¿Dónde están mis runas? No me digas que las he dejado atrás. Me importa un culo, vuelvo para atrás. Let's go. Con esas almas prácticamente subo un nivel. Me han dado ahora 4.000. Más 40.000 que tenía, más o menos. Ah. Estaban aquí arriba todo el rato. Sí. Sí, prácticamente un nivel. 37.000. Uff. O lo que pega a eso, tú. Insisto, llevo armadura pesada. A ver, aquí, opción a bajar. Opción 1. Opción 2. Venir aquí y dar más vueltas que un bobo, ¿no? Mariposa naciente. Igual ese objeto escasea. Tiene pinta de ser raro. Vale, bajamos por aquí. Opción 1. Entrar aquí. Y opción 2. También. ¿Por qué me vuelo que me van a reventar aquí? Hoja de afilar negra. Esto me sirve. Y esto está cerrado. Vale, asumo el riesgo. Toma, bobo. Va a ser aquí donde está el mímico. Hay que pagar una llave petrea. Vale, sí, aquí estaba. Pues nada, ahí tenéis al mímico. Y la strat para vencerle, que es quitarte toda la... La ropita. Quedarte en cueros. Y luego ya te la pones. Te pones cualquier cosa. Tu arma, obviamente. Por cierto, no me he puesto... Sí, sí, me he puesto cosas. Lo que no me he puesto son los talismanes. Pack my ass hole. A ver... ¿Cuál le llevaba, gente? Este. Ah, que le puedo cambiar dándole al... Ah, vale, vale. Hostia, pues esto es más rápido, eh. El tercero era el de la tortuga. Pues que rápido. Vale, y ahí tenemos tremenda tepola. Esto creo que... Se vuelve en nuestra contra, ¿no? Bolas de ratas. Hostias. Hostias. Pero ¿cómo es posible esto? Me salgo de aquí. ¿Cómo es posible que ande solo? Es un poltergeist. Seguro que me he dejado cosas ahí dentro. Pero bueno. Ah, una... Una... Vale. Vamos a hacer uso y disfrute de estas almas. 4.000, suficiente. Pues no hemos visto al señor ese. Tampoco le he buscado mucho, la verdad. Ah, no me jodas. Otra vez me he quedado 200. Mira, voy a matar un... Un burbujilimo de estos metálicos. Yo qué sé. Eh, el lagoima lunar. Uno. Eh, se ha convertido en patches. Easy kill, easy kill. Este lleva las vayjando. Toma, bobo. Ahora sí me da, ¿no? Para subir nivel. No jodas. Subir nivel. Vida. Y aquí, pues yo creo que voy a hacer la de... Correr. Algo tan suave. Eso es para... Para no hacerse daño de caída, ¿no? Creo. Ahí tenemos un teleporte, pero no me fío ya de los teleportes. Podría haberme dejado este cofre, si no... ¿Veis? Y eso es un objeto clave, no es un arma. A ver, inventario. Ah, creo que es un arma para una misión, ¿no? Puede ser. A ver. Tesoro oculto de necrón. La hoja supuestamente nacida de un cadáver. Tesoro oculto de necrón. Tesoro oculto de necrón. Vale. Me hubiese dejado ese cofre con ese arma. Y me hubiese teletransportado a saber dónde. Ah. ¿Cuánto llevamos de creación? No mucho, ¿no? Una horita. Vamos a avanzar un pelín más, por si hubiese un boss. A ver, boss ahí, pero había que activar... Las malditas... Antorchas esas. Y como que paso. Ah, bueno, esto te devuelve... Aquí. Pues nada, una horita está bien. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Y ya en el siguiente, pues le damos ahí a tope, ¿no? Un pan, truco, truco. Vale. Let's go. Dios, como mola esta armadura. ¡Gracias!